Mami, prenda la radio, encienda la tele Y no me molesten que hoy juega la cele Coja la curva, coja la gele Si no está alentando Mami, prenda la radio, encienda la tele Y no me molesten que hoy juega la cele Coja la curva, coja la gele Si no está alentando Hoy es día de fútbol, que soy reggaetón Llame a los vecinos, saque el televisor El equipo está duro y quiere salir campeón Guarden energía pa' que canten el gol Olé, olé, oléa La bajo de pecho y la meto de volea Olé, olé, oléa Después del partido también se perrea El pana está trayendo la fría En la calle ya se escucha el garabía Hubo boleros desde que era cría Cierra en la cuadra, coja la selección mía Y hoy la moja lucho día Qué calidoso, qué monstruo, qué jugador Saquen las banderas, saquen el tambor Que llegó lo más chimba, la tricolor Con el calor de la costa pa' meterle el sabor Sock, cambiarle el flow Ponerlo en rancha En tribuna una avalancha Y la hacerle en la cancha El que se cae, se para Y gana la revancha Que nitidez, míralo como engancha Qué rico tú lo bailas Qué rico tú lo mueves, mi amor Donde tú vayas, yo voy Póneme el titular Mamacita, que yo soy buen jugador Me tiene en concentración Qué rico tú lo bailas Qué rico tú lo mueves, mi amor Donde tú vayas, yo voy Póneme el titular Mamacita, que yo soy buen jugador Me tiene en concentración El jugador Daniel Muñoz Toca para Mateo Zuribe, deja para Cabea Rodríguez, Lucho Díaz por el sector izquierdo, cambio de frente para Arias, Arias Toca la pelota para Santo Borredo, espaldas al portico, toca la pelota en el pecho, la baja, pierna derecha, levantada la pelota, viene Lucho, pega de Lucho ¡Qué golazo gol de Colombia! ¡Gol de Colombia! Que rico tú lo bailas, que rico tú lo mueves, mi amor, donde tú vayas yo voy, ponerme el titular, mamacita que yo soy buen jugador, mantiene en concentración Que rico tú lo bailas, que rico tú lo mueves, mi amor, donde tú vayas yo voy, ponerme el titular, mamacita que yo soy buen jugador, me llena en concentración Todo el mundo arriba de la silla, esto parece el carnaval de Barranquilla, las cosas sencillas, si Juana tenía la camisa negra, pues yo la tengo amarilla Mami, prenda la radio, encienda la tele, y no me moleste que juega la cele, coja la curva, coja la L, si no está alentando Mami, prenda la radio, encienda la tele, y no me moleste que juega la cele, coja la curva, coja la L, si no está alentando Se levantan los corazones y nos abrazamos en uno solo, todos los colombianos, Colombia, Colombia, mi patria amada, Colombia